Lo que les encanta tocar, vamos a ver, yo quiero que me levante la mano Lo que les encanta tocar, la guitarra Uno, dos, tres Y que lo que les encanta tocar, la mujer A nadie, mira nada, le da hasta el primo, ¿verdad? Ah, pero primero le pidió permiso a ella, a ver si le daba chance de levantar la mano ¿Verdad? A ver, vete Bueno, esto se llama la guitarra y la mujer arriba, los primos de amor a sangre Directamente que nosotros venimos allá de Houston, Texas Y nuevamente gracias por invitarlos a este gran fiestón que nos estábamos echando esta tarde Recuerde que ahí tenemos tremendas agrupaciones a continuación Pero ahí estamos nosotros con el ritmo de la música campirana Así que gracias a todos ustedes por el apoyo Y esto dice, la guitarra y la mujer Vamos a ver, a mí me gusta más la mujer, ¿verdad? La guitarra la toco después ¡Venga! Saludos para el mar y elena Su familia A la guitarra le tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la pierna A la guitarra le tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la pierna A la guitarra le tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la pierna Y también tiene una encadera Si la mujer tiene una escritura y mucha cosa más prima A la guitarra tocale Tócale la suena A la mujer tocale Tócale la pierna A la guitarra tocale Tócale la suena A la mujer tocale Tócale la pierna A la guitarra le tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a la cuerda a la mujer y no la tocan la cuerda a 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 la guitarra, tocale, 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 tocale las piernas a la mujer, tocale, tocale las piernas anda haciendo una tocadita a la guitarra por ejemplo siempre en mi cuarto tengo una guitarra y una mujer a la guitarra lo tocó un ratito y a la mujer, y a la mujer Porque yo siempre en mi cuarto tengo una guitarra y una mujer A la guitarra nos hace un ratito y a la mujer, a la mujer A la guitarra tocale, tocale la cuerda, a la mujer tocale, tocale la pierna Bueno, vamos a ver ya que están encendidos, como les dije, desde el principio nosotros nos vamos a parar Hasta que ya nos toque el turno ahí de bajarlos Así que ahora viene más sabor, le vamos a poner más candela, como dicen Porque estos chavos vienen con todos, papá Yo no sé qué comieron estos para venir ya de YouTube Así que vamos a ver, para todos estos que han nacido en todos sus lugares bonitos Del Salvador, de Honduras, de México, de Guatemala, Costa Rica, Panamá Para toda mi gente latina, vamos a ver un grito Y arriba el Salvador Tierra linda Tierra, tierra donde me dio nacer, mira, directamente a de Corinto, Morazán, mira nomás Así que vamos a ver, vamos a ver, bien lo dice Un lugar bonito, una gran canción que la verdad nosotros nos ha llevado muy lejos con esta canción Porque todos los lugares que nosotros vamos la piden hasta en cuatro veces Así que nosotros con todo gusto nos complacemos Porque con esto fue que los primos nacieron Y esto dice, un lugar bonito Ritmo, 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 ritmo y sabor con mis amigos Ritmo, 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 ritmo y sabor con mis amigos el calor, y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad, y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo mundo son los reyes de amor, y ese lugar bonito, no más quiero ser el perfume, que llevas en tu cuerpo, y quiero ser el río, donde por las paredes saliendo a nadar, yo quiero ser tu abrigo, en la noche de frío, quiero ser el aire fresco para comportar tu noche de calor, y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad, y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo mundo son los reyes de amor y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad, y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo mundo son los reyes de amor así que gracias, 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 gracias mi gente de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Costa Rica, todos unidos por lo mismo, verdad, gracias, gracias y por todo, y se queda